Una aventura donde la magia de Disney, la amistad, el amor y un tipo tan genial como yo, lo pueden todos. Hombre, claro, pero ¿quién no era fan de Aladdín? Además, son películas con las que todos hemos vivido, ¿no? Que todos hemos crecido con ese tipo de películas Disney, ¿no? Aladdín, El Rey León, es que son míticas. Pues realmente fue un sueño, porque yo estaba en el musical de El Rey León y allí, es la misma productora, nos dijeron que iba a venir el musical de Aladdín y yo ya conocía más o menos, porque tenía un amigo que hacía de Aladdín en Alemania y conocía el musical, ¿no? Entonces yo sabía que el personaje de Omar estaba ahí y yo digo madre mía, tiene que ser para mí, tengo que presentarme, tengo que hacerlo, tengo que intentarlo. Y fui pasando fases en el casting, ¿no? Y cuando ya me llamaron y me dijeron que iba a ser Omar y cover de Aladdín que también era un reto y una cosa que me hacía muchísima ilusión para estar en esta producción pues bueno, pues imagínate, ¿no? Un sueño, muy agradecido de estar aquí y la verdad es que es muy bonita la experiencia y estar aquí en el Teatro Coliseu. Bueno, yo creo que es un personaje muy extrovertido, ¿no? Que siempre está muy alegre, que es muy conciliador entre los amigos valora mucho la amistad, piensa mucho en el compañerismo, ¿no? Y en el otro y en cierto modo sí que me siento identificado aunque sí como actor siempre defiendo que la construcción del personaje no se haga desde ti, ¿no? Que siempre analices el personaje para ver qué cosas pueda sacar, ¿no? Lo que pasa es que al fin y al cabo cuando estuve analizando el personaje me di cuenta que muchas de las características que tiene Omar no solamente por lo que él dice sino por cómo se relaciona era muy similar a mí, ¿no? Entonces, pues, ahí están las similitudes. El reto que todos tenemos aquí es que todos bailan, todos cantan, todos actúan. Es un elenco más reducido porque aquí tenemos la versión de gira no por nada sino por el tamaño que tienen los teatros aquí en Madrid, ¿no? Son más reducidos, entonces no puedes tener un elenco de 50 sino que somos menos. Por lo cual todos los actores o todo el elenco que tiene que estar tiene que hacer las tres cosas, ¿no? Cantar, bailar y actuar. Y sobre todo a este ritmo frenético que tiene este show, ¿no? Que no se para quieto. Ya habéis visto parte del atrezo, nos subimos en carro, nos subimos en caja, saltamos, corremos, damos volteretas y cantamos, bailamos a la vez y obviamente interpretamos, ¿no? Como el teatro musical es eso. Pero al fin y al cabo yo creo que Aladín tiene un punto más de dificultad porque no se para. Quien haya visto la película de dibujos animados habrá echado de menos en el musical El Mono. Pero lo que hacen Alan Menken, Howard Ashman, bueno, y los directores, ¿no? Y los creativos que Casey, el director de Aladín, es como basar en la idea principal que se tuvo de creación de Aladín, ¿no? Que era que Aladín tenía un grupo de amigos con los que salía pues a hacer aventuras, a robar y tal, ¿no? Lo que pasa es que por decisiones creativas se decidió poner a animales, ¿no? Para hacerlo un poco más de fábula, hacerlo más amigable para el público, para los niños. Pero en el musical se quiso rescatar esa primera opción de que todos fuesen de carne y hueso, ¿no? Porque al fin y al cabo el mundo marionetas, el mundo puppets, es maravilloso, pero eso ya existe. Eso ya está en el Rey León, que lo hace de forma magistral, ¿no? Y aquí en Aladín pues se quería alejar de esa versión de que todo el mundo fuese a esperar una marioneta de un tigre. Pues no. Aquí el tigre son representados por tres doncellas, el mono son representados por tres amigos de Aladín y Yago, que es el loro, está representado por el ayudante de Jafar. Aquí en el musical somos como treinta y pico, actores y actrices, que todos bailamos, todos cantamos, todos actuamos y muchos de nosotros tenemos covers de otros personajes, ¿no? Y pues al fin y al cabo en total pues seremos como ciento y pico contando con nuestros compañeros técnicos. Así que somos muchos aquí en el teatro. Al igual que los personajes de Omar, Bakak y Kassin eran la primera opción para crear lo que era la historia de Aladín, también se crearon unas canciones como el Proud of your boy, que es la que canta Aladín, o incluso la canción de los amigos, que se hicieron pues en el 94, si no me equivoco, o por esas fechas para la creación de la película, pero se desecharon. Y para el musical se han rescatado, cosa que al fin y al cabo hay mucha gente que dice es diferente de la película, pero es normal porque las películas duran una hora y media y aquí al fin y al cabo con el descanso incluido vas a ver un musical de dos horas y veinte. Entonces hay mucho material que contado en película y contado en teatro se cuenta de forma diferente, la narrativa es diferente. Y a mí me parece un acierto y muy bonito que se hayan rescatado esas canciones, porque claro, a lo mejor por el ritmo que tiene el cine no se puede utilizar, pero el ritmo de teatro que es diferente sí, y al fin y al cabo pues por fin el público ha podido ver estas joyitas que estaban encerradas, ¿no? Pues nada más llegar, llegamos como una hora cuarenta antes de comenzar la representación, nos ponemos el chándal y vamos al calentamiento vocal, que normalmente ahí tenemos pues cinco o diez minutitos de charla con Xavi, por si nos quiere dar algunas notas y tal, y calentamos vocalmente. Luego pasamos al escenario para hacer el calentamiento físico con nuestros capitanes de baile y luego tenemos pues como diez minutitos para hacer la fight call. La fight call es el número de espadas que tenemos de la gran hazaña, los amigos junto con el elenco, tiene un grado de peligrosidad extra porque al fin y al cabo el atrezo que utilizamos son espadas de verdad, solamente que no están afiladas, pero son espadas de verdad. Entonces todos los días repasamos ese acorio, miramos movimientos, perfeccionamos cositas que a lo mejor se han ensuciado para que salga el número perfecto y sobre todo con seguridad, ¿no? Y después de eso ya tenemos pues como menos de una hora para ir a microfonía, ponernos el micro, los amigos y Aladín, ir a ponernos el fez, el gorrito, que ya pertenece al vestuario. Y luego tenemos media hora para estar aquí, en el camerino, para cogernos una cápsula de café, hacernos un café, pintarnos la raya del ojo, que es el único maquillaje que tenemos, un poquito de raya y como mucho a lo mejor un poco de base y empezar función.